Señor director. Y la segunda pregunta, me gustaría preguntarte cuál en concreto son las soluciones que tienes para la ciudad de Valparaíso. Estamos aquí, de hecho, en el Congreso Nacional en Valparaíso, que en mi opinión no es un gran aporte a la ciudad. Pero, ¿qué vas a hacer con los cerros? ¿Qué vas a hacer con el transporte público? ¿Qué vas a hacer para solucionar los problemas urbanos, viales, para generar más empleo, para revitalizar la ciudad de Valparaíso? Bueno, ahí hay varias preguntas en una. Sí, ahí sí, ahí se puso interesante la pregunta del diputado. Bueno, nosotros tenemos una idea de ciudad, que llamamos Alcaldía Ciudadana. Y la Alcaldía Ciudadana, básicamente, es una forma de entender la ciudad de manera distinta a la que ha tenido la política tradicional en los últimos 30 años. Nosotros queremos hacer, básicamente, tres cosas en Valparaíso. Primero, redefinir las prioridades. Yo te decía que Valparaíso es una ciudad con múltiples contradicciones, desde ya una contradicción económica. Tenemos un puerto que produce millones de dólares al año. El último año produjo el puerto de Valparaíso 3.600 millones de dólares al erario nacional. Y esa plata no queda en Valparaíso. No queda en Valparaíso porque no hay una ley de puertos, no hay un royalty portuario. Además que ese puerto está urbanísticamente a espaldas de la gente. Es decir, ese borde costero es sumamente hostil para los ciudadanos. Exactamente. Está acercado por esta industria, digamos. Así es. Pero tienes, por ejemplo, en términos económicos, una de las comunas con más desempleo. Con un sueldo promedio de 400.000 pesos. Con adultos mayores que tienen bajísimas pensiones. Entonces, es una ciudad de contraste. Un contraste también social. Patrimonio cultural, perdón, capital cultural de Chile, patrimonio de la humanidad. Pero es una ciudad que hoy día no asegura calidad de vida. Los índices de calidad de vida urbana de Valparaíso siempre están en el tercio inferior. Hoy día hay personas que viven sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz eléctrica. Con flagrantes atentados a los derechos humanos hoy en Valparaíso. Y una contradicción, diría yo, cultural y educativa. Tenemos una matrícula de educación superior que es muy amplia en Valparaíso. Pero son pocos los hijos y matriculados de la educación pública de Valparaíso que tienen siquiera la posibilidad de ingresar a la universidad. Entonces, el problema central de Valparaíso es el problema de la desigualdad. Y la alcaldía ciudadana lo que apunta básicamente es con tres objetivos. Redefinir prioridades, con transparencia y eficiencia de la gestión. Y con participación protagónica de los vecinos y las vecinas en la toma de decisiones de la municipalidad. Dar nuestro grano de arena para precisamente aportar a reducir esa desigualdad. Ahora, sabemos de que ese problema es estructural y que no lo vamos a poder finalizar en un plazo de cuatro años. Es un proceso más largo. Y por eso creo que estos cuatro años son de encaminar un proceso de cambio profundo. Y para eso queremos trabajar con todos. Yo he propuesto desde el movimiento ciudadano, que es además el movimiento que le da forma a esta alcaldía ciudadana. Que agrupa distintas fuerzas políticas y sociales. Movimiento de Defensa de Valparaíso, Pacto Urbano de la Matriz, Movimiento de Defensa de los Parques. El movimiento que pertenezca, Autonomista, Revolución Democrática. El Partido Humanista, el Partido de Igualdad. Lo que hemos básicamente propuesto tiene que ver con impulsar un proceso profundo de participación. Que nos permita generar un pacto social por Valparaíso. Donde todos los organismos de Valparaíso, armada, empresarios, organizaciones sociales principalmente, partidos políticos, dirigentes de la cultura, universidades. Nos pongamos de acuerdo para poder sacar a Valparaíso del abandono y el olvido en que se encuentran. Bueno, hablando de vecinos de Valparaíso, aquí hay uno muy particular que quiso también dejarte una pregunta excelente. Veamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Yo soy Beni. Te quiero felicitar antes que todo. Ahora tú eres el nuevo alcalde de Valparaíso, mi ciudad donde vivo hace muchos años. Así que espero que salga todo bien. Te veo muy inteligente, muy lleno de ideas. Hay alguna cosa que me gustaría decirte, Valparaíso está pizziando un poco y va de frente. Hay mucha sessantía, hay un poco sucio, falta un baño chímico para toda la gente que no pasa bien de noche. Pero quería solamente ver una cosa contigo, quiero ver el tema de la seguridad. La seguridad, lamentablemente, tiene muchos extranjeros porque Valparaíso es la ciudad más linda que hay en Chile. Todo el mundo quiere conocer a Valparaíso, pero hay mucha inseguridad de día y de noche. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer el nuevo alcalde de Valparaíso con la seguridad? Tremenda pregunta, mire, y se vincula justo con lo que estaba diciendo, que es muy interesante. La mirada que generalmente tiene la política tradicional para enfrentar el tema de la seguridad o de la delincuencia es una medida súper populista. Una forma, se plantea el discurso de poner fin a la puerta giratoria, de que aquí hay que eliminar la delincuencia. Eso en cualquier parte del mundo es imposible. O sea, es imposible eliminar la delincuencia. Toda sociedad tiene ese componente en su interior. Lo que hay que hacer responsablemente es apuntar a reducir al máximo los grados de delincuencia que existen en Chile y en Valparaíso en particular. Y el problema de la delincuencia tiene que ver con lo que decía yo, es un problema de desigualdad. Mientras más desigual es nuestra sociedad, más posibilidad de que exista delincuencia existe. Por tanto, está vinculado estrechamente. Ahora, hay acciones que la municipalidad muy concretamente puede desarrollar. Nosotros hemos hablado de este tema en dos ámbitos. En la agenda larga, que es la que se olvida, que es la menos visible, que es la menos efectiva para los políticos. Que es la agenda del trabajo concreto, la del trabajo para fortalecer la educación pública, para fortalecer la salud. Y claro, eso no en un periodo... Eso no, claro. Tal vez tres. Pero sí se pueden hacer cosas concretas, que es lo que llamamos la agenda corta. En primer lugar, fortalecer la organización comunitaria para generar básicamente tejido social en los barrios más golpeados con la delincuencia. Hacer una inversión pública potente en materia de espacios comunitarios, en áreas verdes, en espacios públicos, en luminarias. En definitiva, que los ciudadanos no sean los delincuentes los que se tomen la ciudad, que se tomen los espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea muy interesante, que es la de transformar a las escuelas públicas y a los liceos y escuelas públicas de Valparaíso en espacios comunitarios. Las escuelas y liceos de Valparaíso están insertos, la mayoría en los cerros. Son parte del tejido social y de la cotidianidad de los porteños y las porteñas. Entonces, queremos que esas escuelas estén abiertas a la comunidad para que las juntas de vecinos, los centros de madres, los clubes deportivos, los niños puedan utilizar las infraestructuras con programas, con propuestas, con iniciativas, para transformar esos espacios en centro comunitario. En la medida que somos capaces de fortalecer la organización comunitaria, vamos a ser capaces de vencer a la delincuencia. ¿Cómo se hace todo esto con un municipio quebrado, Jorge? Mira, esta última medida no es muy cara. Es más bien de un presupuesto muy acotado. Creo que el problema de Valparaíso son dos. Hay un problema de mal manejo de recursos y hay un tema de que falta plata efectivamente. Voy a lo primero. Hay un mal manejo de recursos porque, si bien el municipio se encuentra en una situación de déficit muy grande, más de 35 mil millones, dicen algunos, creo que el dinero que existe en algunos temas se ha gastado de mala manera. Por ejemplo, uno de esos temas es el tema de la basura. El presupuesto de la municipalidad en materia de basura es muy alto en Valparaíso, es el 10%, 7.500 millones de pesos. Y vemos siempre un Valparaíso sucio. Entonces el problema ahí, exactamente, es más que de recursos, es de planificación. Es de pensar un modelo integral en materia de medio ambiente que permita, en primer lugar, fortalecer la educación ambiental. Desde la más tierna edad, desde los más chiquititos, construir una nueva forma de relación entre los niños, entre los porteños y la ciudad. Somos también nosotros responsables del problema de la basura. Una segunda idea que es construir un plan de retiro de residuos que ponga énfasis en reciclaje. Hoy día tenemos esa oportunidad. Hay muchos proyectos dando vueltas en las universidades, hay muchas iniciativas de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias en este tema que queremos llevar a la municipalidad. Y en tercer lugar, conjuntamente instituciones como CONAF, fortalecer la reforestación de Valparaíso a través de áreas verdes. Valparaíso es una de las ciudades que tiene menos áreas verdes en Chile. Sí, bien impresionante. Entonces, tenemos que, con un enfoque medioambiental integral, enfrentar...